Una semana más, la intervención de Pablo Iglesias en el programa 59 segundos de Yem Manierga ha vuelto a desatar los aplausos en las redes sociales. En esta ocasión, el director de Canal Red ha vuelto a convertirse en tendencia, por su manera de desmontar los argumentos, en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y en contra del fiscal general del Estado, del analista político Chapo Apaolaza, de la exdiputada del Partido Popular Celia Villalobos, y de la periodista Ángela Martialay del periódico El Mundo, y difusor del bulo lanzado desde el entorno de la presidenta. Ángela, empiezo por ti. ¿Se basan en bulos? Yo creo que es un bulo sostener que el fiscal general del Estado ha sido imputado por el Tribunal Supremo por desmentir precisamente un bulo. Yo creo que la realidad de esta imputación, que ha sido acordada por unanimidad, es que hubo una actuación insólita, sin precedentes en la fiscalía, que afectó al novio de Isabel Díaz Ayuso, que tuvo resistencias internas dentro de la propia fiscalía y que ha llevado al fiscal general a estar por primera vez imputado en nuestro país. Todos son bulos, últimamente. Es decir, cuando surgió este tema, que estábamos hablando de las relaciones de la mujer del presidente, también eran bulos. Cuando se decía que habían imputado a la mujer del presidente, eran bulos. Cuando se decía, y los analistas hablaban de que el fiscal general del Estado podía resultar imputado, incluso inhabilitado por revelación de secretos, también eran bulos. Era todo cosas de la fachosfera, de los medios digitales, etcétera. Ahora el bulo se amplía al Tribunal Supremo y a una decisión que se ha tomado por unanimidad. Es decir, al final, salvo Sánchez, todo van a ser bulos en este país. Esto es como cuando circulas por una carretera en dirección contraria. Quizás ves que todos vienen de frente y el que va en la dirección incorrecta es esto. Yo creo que el tema está desenfocado. Si el novio de Ayuso ha cometido un delito fiscal, que pague por ello, que sea condenado. De hecho, está siendo imputado ahora mismo en un juzgado de Plaza de Castilla en Madrid. Pero el fiscal general del Estado tiene otro papel constitucional. No está para ganar relatos políticos a Miguel Ángel Rodríguez. Está para velar por los intereses de los ciudadanos, dice la Constitución, y por sus derechos. Y por sus derechos, aunque seas el novio de Isabel Díaz Ayuso, tienes derecho a llegar a un pacto de conformidad con el sigilo que establecen los protocolos que tiene firmada la Fiscalía con la abogacía y para llegar a que luego pueda un juez juzgarte y no diga un papelito que yo he cometido dos delitos fiscales. Es que me parece, y eso sí que lo pone de relieve el auto del Tribunal Supremo, que se ha podido dañar la presunción de inocencia y el derecho de defensa de González Amador. Pablo. Repaso los hechos en menos de 59 segundos. Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, cobra comisiones por el suministro de material sanitario en pandemia por más de dos millones de euros y defrauda la hacienda pública 350.000 euros. Lo reconoce ante la Fiscalía, así como la falsificación de facturas. Es un delincuente confeso. Ayuso miente y dice que es Hacienda quien debe dinero a su novio. Miguel Ángel Rodríguez, sicario de Ayuso, amenaza a la periodista del diario.es y colaboradora de este programa, Esther Palomera, diciendo que va a triturar al diario. Miguel Ángel Rodríguez miente diciendo que hay un acuerdo del novio de Ayuso con la Fiscalía y el fiscal general del Estado sale a desmantir el buro. Entonces la brigada Aranzadi en torno a Ayuso, con el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se querella contra el fiscal. Y ayer, un tal Manuel Marchena, como dice hoy zarzalejos en el confidencial, presta su último servicio a la corona para que imputen al fiscal general del Estado, Laufer. De hecho, a ver, Celia Villalobos, que tú aún no has hablado, ¿cuál es tu versión de lo que ha ocurrido? ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, había que decir que este señor, cuando comete este delito fiscal, no es novio de la presidenta de la comunidad autónoma. En segundo lugar, el señor fiscal general del Estado, y no lo han dicho ahí, llama al fiscal, a la fiscal encargada del tema y le dice que le mande inmediatamente la realidad y tal para hacer la nota de prensa. En segundo lugar, hay una cuestión que yo me parece que es previa. Aquí hemos ya vosotros decís que este hombre es un delincuente. Don Raúl Morodo, embajador de España ante Venezuela. El otro día nos enteramos que ha llegado un acuerdo económico, sí, un acuerdo económico con el gobierno para pagar un millón y medio por las mordidas que cojo yo de las empresas del petróleo venezolano, Dios sabe para qué, y un año y medio de cárcel. Eso no lo filtró nadie. No hubo un fiscal ni nadie que filtrara nada. Y no hemos enterado cuando ya habían llegado un acuerdo. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas llegan a ese tipo de acuerdos. En segundo lugar, me parece increíble cómo sois capaces de inventaros tantas cosas. Este señor cometió un delito fiscal cuando no era novio de la señora Ayuso. Él no ha hecho negocios con la comunidad autónoma cuando era novio de la señora Ayuso. Lo que pasa es que aquí hay un enfrentamiento del señor Sánchez sobre la señora Ayuso que no sabe cómo finalizarlo. Y ha interpretado esta cuestión como un éxito de la señora Ayuso frente a él. Y eso es un error. Porque el señor Sánchez, presidente del gobierno, no puede ponerse en ese límite que se ha puesto respecto a la señora Ayuso. Y han parado, y han parado, han parado el tema de la posible negociación como lo hacen con mucha gente, con el embajador. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren. Porque quieren convertirlo en un hecho contra la señora Ayuso. Y la señora Ayuso tiene el derecho a defenderse. Y si da igual, si cuela, cuela y si no, Venezuela. Si se persiguiera a los jueces que filtran en este país a la prensa, Manuel García Castellón le habrían condenado a prisión permanente revisable. ¿Qué es lo que significa ser novio de Ayuso o qué es lo que significa ser hermano de Ayuso? Significa primero que te forras. Y que después hay toda una brigada aranzadi de juristas, algunos con toga de juez y algunos con toga de fiscal, que van a trabajar para aquí. Hay que leer lo que dice Zarzalejos. Escribe un artículo diciendo, gracias Manuel Marchena por lo que has hecho. Gracias por ser el gran operador político de la derecha judicial. Y eso Joaquín no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. Hay jueces que son operadores políticos, igual que hay periodistas que son operadores mediáticos de la derecha. Y si estás cerca de Ayuso, vas a tener toda una tropa de operadores trabajando para ti. En el Supremo también, ya lo dijo Cosido. Controlamos la sala segunda del Supremo por detrás. Tengo que remarcar una cuestión que es que aconsejo que se lea la sentencia. Yo me la he leído, perdón, en el auto, yo me la he leído más de diez veces, porque jurídicamente es muy interesante además. Explica que difundir una nota de prensa, cuando ya todos los medios han difundido los correos, eso no es descubrir un secreto, porque el secreto es algo oculto y que nadie conoce. Pero dice que antes de la nota hubo una filtración de esos correos a los medios y que eso tiene que investigarse. Si hubiera datos de que el fiscal general, si hubiera indicios, los ha filtrado, obviamente yo sería el primero que pediría su dimisión, pero sin que haya ningún indicio, ¿por qué tiene que dimitir el fiscal general del Estado? Para sucumbir a operaciones políticas de acoso y derribo, pues yo confío en la credibilidad de las instituciones, mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí no hay indicios de momento contra el fiscal general. Gracias.